Esta gran miniserie se ha construido con muchísimo cariño, también con el Instituto de Bienestar Integral. Y por eso también quiero agradecer a la coautora de esta miniserie, Arlene, que nos ha ayudado y apoyado en todo este trabajo porque buscamos el mismo fin. Esta cuestión de la psicología positiva y del coaching unidos para apoyar a nuestra tribu y para aprender todos de todos. Entonces quiero que te ubiques dónde estamos en esta miniserie. Ya llevamos varios episodios y esta miniserie está basada en un modelo, en un modelo que se ha creado a través de las ciencias de la felicidad por uno de sus autores y que nos ha ayudado a tener como este marco de referencia en donde nos vamos a poder ubicar, en dónde estamos. Este modelo tiene varios pilares y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que para mí es uno de los más importantes y a veces obvio, pero olvidado. Entonces en este contexto, el modelo que tenemos para ti y estos pilares es el modelo SPIRE. Y el modelo SPIRE está basado en esas siglas de este modelo que cubre cada uno de estos pilares. Ya recorrimos el camino a través del pilar de la espiritualidad y qué significa el tener un propósito de vida. Ya recorrimos el modelo de nuestro bienestar físico y sabemos también qué cuidados y qué atención tenemos que poner en nuestro cuidado físico y qué áreas impactan en nuestra vida y por supuesto en nuestra felicidad. Y la sesión pasada fue nuestro bienestar intelectual. Y lo que descubrí yo ahí es algunas de las cosas que yo ya quiero vivir, que siento que tengo esa necesidad, pero que también complementan muy bien ese bienestar intelectual. Y hoy vamos a tratar de este gran pilar que es el pilar relacional. Y tenemos una gran invitada para poder hacer eso. Pero antes de movernos hacia la invitada, quiero comentarte algo muy importante también y es que ya te puedes ubicar en la R de relacional. Nos queda un par de episodios de la miniserie. Vamos a seguir con la parte de espiritualidad y después de la parte de espiritualidad vamos a tener un gran cierre. Te invito también a que aproveches los recursos que hemos construido con mucho cariño para ti. Tenemos un manual que hemos construido en conjunto Arlín y el equipo del Instituto, el equipo de Israel y el Instituto de Bienestar Integral. Y ese manual te va a servir de guía, no solo para hoy, sino para toda tu vida. Hay muchas recomendaciones sumamente prácticas que quiero que las lleves a tu día a día para que puedas estar viviendo más en estos pilares. Y hay mucha gente por aquí que ya tiene el manual. Los felicito. Quiero que lo aproveches, que le saques jugo. Pero también aparte del manual, tenemos este gran evento que hemos también construido con muchísimo cariño para ustedes, que es el evento de cierre presencial, además de que va a haber un cierre virtual. El cierre presencial lo vamos a tener el 3 de agosto. Entonces, si todavía no has comprado tu entrada, te invito a que la compres. Y comprando tu entrada vas a tener también el manual como un bono adicional. ¿Qué vamos a hacer en este evento? Bueno, yo estoy súper emocionada porque se trata de convivir con la tribu, de conectar por primera vez después de dos años en pandemia, de poder tener contacto contigo. Y obviamente va a estar por ahí nuestra queridísima Arlín, la vas a poder conocer en persona, vas a poder convivir con ella. Pero si todavía no crees que un Beto que has visto en Inmune al Caos tienen energía en modo presencial, te invito a que vayas al evento porque lo vas a poder comprobar. Esa energía que irradia a Beto en cada una de las sesiones, vas a comprobar que es su manera de ser y vas a poder convivir con Beto. Beto va a estar ahí en el evento. También va a estar nuestro queridísimo Marco. Marco, vas a conectar con su jovialidad, con su entusiasmo y con su liderazgo y vas a poder convivir también con él. Y también va a estar nuestro queridísimo André, Andrés Soto. Vas a conocer todas sus perspectivas y su ecuanimidad y su manera de explicar las cosas. Y con muchísimo cariño también voy a estar yo ahí para conocerte en persona que me muero de ganas de que llegue ese gran día para poder conectar contigo. Y vamos a tener, además de esta convivencia juntos, pues un panel en donde vamos a tener a un par de invitadas. Entre Arlene y yo vamos a estar siendo las anfitrionas de este panel para poder recibir y descifrar juntos todos estos paradigmas que tenemos alrededor de la felicidad. resolver algunas de tus preguntas, también hacerte preguntas acerca de la felicidad y después tener un espacio de convivencia, de conexión, de contacto y de seguir viviendo esto en tribu. Acuérdate que cuando lo hacemos en tribu podemos romper muchísimas barreras. Entonces me va a encantar estar por ahí compartiendo pues todo esto con todos ustedes. Entonces te invito a que vayas a la liga que van a poner ahí para que puedas descubrir qué es lo que tiene poder acceder el manual y poder también comprar tu entrada al evento. Y como les decía, Luz, por ejemplo, ya tiene su entrada. Me va a encantar verte por ahí. Hany, Roger, ya tienen su entrada por ahí. Voy a estar feliz de que compartamos ese espacio. Y si estás fuera de la Ciudad de México, no te preocupes, vamos a tener un gran cierre de esta miniserie el 4 de agosto en este horario como lo tenemos tradicionalmente y vamos a tener ahí una sorpresa que me va a encantar que participes con nosotros en esa parte. Bueno, antes de empezar en eso, quiero pues obviamente ya que hablamos del modelo Spire, vamos a iniciar esta parte y este episodio acerca de la importancia de las relaciones. Y te quiero presentar una gran invitada. Esta invitada pues es un honor tenerla con nosotros aquí. Ella es María Ángela Rodríguez. Y María Ángela es psicóloga especialista en psicología positiva y también es coach en psicología positiva. Es codirectora del programa Good Life Café. Y algo que es asombroso de ello es que es egresada de la Universidad de Los Andes de Colombia. Es especialista en terapia sistémica y está certificada en psicología positiva por el Whole Being Institute. Y es coach de psicología positiva por el Instituto Positive Acorn. Entonces, tiene muchísimo conocimiento alrededor de todo lo que es psicología positiva. Por supuesto, conoce muy bien todo el modelo. Y tiene un gran proyecto que es Good Life Café, en donde por supuesto que se enfoca mucho a través de estos pilares y el pilar relacional. Y en conjunto con el Instituto de Bienestar Integral, pues obviamente codirige este proyecto de Good Life Café. Y es un programa que realmente ha desarrollado para apoyar a las personas en su crecimiento personal basado en la ciencia de la psicología positiva. Y por supuesto, conoce muy bien todo el tema. Y nos acompaña y ha acompañado a muchas personas en el proceso de su transformación y crecimiento personal. Entonces, lo hace a través de la práctica de la psicoterapia y el coaching. Y es un honor tenerla aquí con nosotros. María Ángela, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Hola, Pati. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la introducción y por la invitación a ustedes de Rayet Moria y a Arlene de IBI. Estoy muy contenta de estar acá. Me ha encantado el formato del evento. Entonces, muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Excelente. Muy bien. Y fíjate que quiero iniciar lo que hemos hecho a lo largo de la miniserie. Es que la sesión pasada, el episodio pasado, hablamos obviamente de este pilar del bienestar intelectual. Y me encantó escuchar a Margarita. Y Margarita te lanzó una pregunta. Fue muy curioso porque mientras estaba ella hablando, ella tocó el tema de la importancia de las relaciones. Y la pregunta que hizo para ti es, ¿cuáles crees tú que son una o dos cosas que crees que debamos tener o hacer para tener buenas relaciones familiares? Sí. Esa es una gran pregunta. Creo que una o dos cosas podríamos hablar toda la hora sobre el tema. Y es una pregunta, pues, súper importante y súper relevante. Y bueno, creo que cuando oigo la pregunta, como que lo que primero pienso es, ¿qué tipo de familias somos ahorita, no? O sea, creo que hay que tener en cuenta como la época en la que estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque somos familias en donde, por lo general, tenemos múltiples demandas, ¿no? Tenemos que estar respondiendo a muchas demandas, tenemos que estar en muchos lugares. Tanto adultos como niños como jóvenes tenemos a veces agendas llenas, ¿no? Es un mundo acelerado y además tenemos la presencia de los dispositivos electrónicos que para mí han venido a transformar la manera como nos relacionamos y como nos comportamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que, digamos, para responder aplican elementos clásicos que siempre nos van a ser útiles, hoy y siempre, pero también algunos que tienen que ver con estas circunstancias en las que vivimos ahorita. Entonces, digamos que lo primero que diría es que en este mundo acelerado y conectado, así lo oigamos recurrentemente, es súper importante poder tener espacios de desconexión. Esta frase de desconectate para realmente conectar, creo que es súper relevante ahorita y creo que eso sería como lo primero que diría. Como encontrar espacios en donde no estemos conectados con la tecnología para realmente escuchar y realmente estar presente con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, etc. Y ligado a eso, creo que también es súper importante y pensando en este mundo acelerado y ocupado, el cultivar realmente una presencia, o sea, el poder, y creo que lo hablaron en uno de los episodios, es esta capacidad de poder estar presente con el otro y generar esa conciencia de cuando estoy contigo, estoy contigo. Puede que no esté contigo todo el día, puede que no esté con los hijos o con la pareja todo el día, pero el momento en que llegamos a estar realmente estoy enfocado en lo que tienes para decir, en escucharte, en estar y en respetar ese espacio, ¿no? Eso es como creo algo muy importante. Y, como te decía, creo que puedo pensar en muchos eventos, pero creo que otro que mencionaría es uno que a mí me gusta mucho, que es el de invertir en la otra persona. Y esto tiene que ver con una idea que para mí es bien, bien importante y es que ninguna relación está garantizada, ninguna, ¿no? No porque yo sea la mamá de mis dos hijos o esposa o hija o hermana de mis hermanos, no por eso tengo yo la garantía de que voy a tener una relación positiva con esas personas. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en las relaciones como un proceso en el que tenemos que invertir, en el que tenemos que construir permanentemente. Entonces, invertir en el otro significa estar interesado en el otro, ¿no? Compartir tiempo, hacer cosas divertidas por el otro, preocuparnos por lo que le interesa, apoyarlo en los momentos en los que no le está pasando tan bien, reírnos con el otro, ¿no? Entonces, hay una idea que me gusta mucho que es el de, es como que si las relaciones fueran una alcancía emocional, entonces tú vas invirtiendo y esa alcancía pues va creciendo, ¿no? Y se va fortaleciendo, pero si no inviertes pues la alcancía va perdiendo valor, ¿no? Entonces, creo que eso es súper, súper importante. Me encanta. ¿Y cómo conectas esto con el bienestar relacional? Sí, pues es que yo creo que, y como decías, Margarita empezó a hablar del tema porque creo que todo está muy relacionado, por eso este modelo, Spire y otros modelos a mí me gustan mucho porque contemplan el bienestar de una manera muy completa, ¿no? Yo pienso que, bueno, todos, si preguntáramos a todos los que nos escuchan, creo que por experiencia propia todos hemos tenido o hemos constatado el potencial que tienen las relaciones o de ser una fuente enorme de felicidad o una fuente enorme de sufrimiento. Me atrevería a decir que todos hemos tenido la experiencia, ¿no? Entonces, definitivamente las relaciones, como decían ustedes en la invitación, son el predictor número uno de felicidad y bienestar en los seres humanos y esto pues se da por muchas razones, son parte fundamental, pero además está claro que los seres humanos por naturaleza somos seres sociales. O sea, somos, estamos, por decirlo así, diseñados o codificados para conectar con otros. Es una necesidad fundamental que tenemos y que influye directamente, el tipo de conexiones que tengamos pues influye directamente en cómo experimentamos la vida. Y pues la ciencia también lo ha corroborado, ¿no? Hay muchas investigaciones, en especial puedo pensar en un estudio que podemos hablar de él tal vez más adelante. La ciencia ha demostrado que las personas que tienen relaciones interpersonales positivas, porque no solo se trata de tener muchas relaciones interpersonales, sino de calidad, pues reportan sentirse más satisfechos con su vida, reportan una mejor salud física y psicológica, reportan ser más resilientes. Entonces, entonces sí, entonces sí, definitivamente hay una conexión entre bienestar y las relaciones que tenemos con los demás. Sí, excelente. Y creo que, creo que lo hemos experimentado. ¿Qué le dirías a una persona que se considera introvertida y que por introvertida dice, yo no necesito estas conexiones? Me encanta esa pregunta porque siento, no sé qué piensen, pero que yo siento o he visto que como sociedad tendemos a privilegiar o admirar a las personas extrovertidas en ese sentido, en este tema, ¿no? Como que tendemos a pensar que los extrovertidos la tienen fácil o lo hacen mejor en términos de relacionamiento. Y me gusta mucho la pregunta porque yo creo que en este tema de las relaciones, así como en varios temas, pues del desarrollo personal es súper importante como el conocerse a uno mismo y el honrar las necesidades que cada persona tiene. Entonces, tanto a las personas extrovertidas como las personas extrovertidas necesitan esas conexiones porque todos somos seres humanos, pero lo que pasa es que las necesitamos en diferente medida, ¿no? No hay como una regla universal que nos diga, es de esta forma como tú tienes que cultivar tus relaciones o si no tienes múltiples amigos, no está bien. Entonces, entonces creo que una persona extrovertida, mi consejo, mi sugerencia sería como cuestionarse qué es lo óptimo para él o para ella, hasta qué punto las relaciones que tiene lo nutren o la nutren, la satisfacen, ¿no? Le proporcionan cosas positivas y honrar esa necesidad y cultivarlas de acuerdo a eso que esa persona necesita. Me encanta. Es como encontrar esa dosis que me funciona independientemente si soy extrovertido o introvertido. Exacto, 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 porque, no sé, una persona extrovertida normalmente pensamos en una persona introvertida como tímido o tímida, pero no necesariamente es así. La persona extrovertida lo que pasa es que una de las cosas que la definen es que regula su energía o una de las formas por las que regula su energía es a través del contacto social, ¿no? La persona introvertida tiene otras formas de regular su energía, no necesariamente es a través del contacto social. Entonces, cada quien, digamos, puede formular su propia, o sí, identificar su propia fórmula y yo creo que es bien importante oírse, ¿no? Por eso decía honrar lo que para quien, por lo que para cada uno es positivo o es productivo en ese sentido. Excelente. Y hablabas también de las relaciones que nos funcionan y de las que nos hacen sufrir. ¿Cómo aconsejarías que identificáramos esa diferencia? Uy, sí, eso es otra pregunta grandísima. A mí me gusta también pensar a las relaciones como, creo que ya mencioné la palabra, pero en términos de qué tan nutritivas son, cómo usar esa metáfora de si son nutritivas para ti o no, ¿no? Y yo creo que ahí también hay, pues, digamos, entran muchos factores a jugar. Uno también creo que es como el autoconocimiento y también la relación que tú tengas contigo mismo, contigo misma, ¿no? El estar en ese diálogo permanente de, a ver, qué necesito, cómo me está afectando esto, cuando estoy con esta persona, cómo me siento, me dreno o, por el contrario, me energizo, ¿no? Entonces creo que una parte sería como este criterio que podríamos llamar tal vez como emocional, ¿no? De qué impacto tienen las relaciones que tengo en mí. Otro criterio puede ser como una evaluación que podemos hacer más de, a ver, qué tan satisfactorias son estas relaciones o no, qué tanto me aportan, son relaciones positivas de calidad o no. Y, bueno, cómo establecer esa evaluación de, sí, cómo me impactan, cómo me impactan y si es algo que yo quiero o necesito, ¿no? Es algo que me aporta o no. Ok, me encanta porque eso coincide con este término que yo he encontrado en muchos lugares de hacerte una auditoría acerca de lo que sientes. Sí. De cómo percibes esa, digamos que la energía que te proyecta o no el tener una relación. Y ahí puedes hacer ese censo o ese inventario con una toma de conciencia, que lo uno un poco a lo que comentaste de conocerte mejor. En la medida que te conozcas mejor y te observes y estés presente, y ahí es donde podría entrar lo que recomiendas de desconectate para que puedas hacer ese censo e identificar si la relación te está nutriendo o al contrario, te está drenando, ¿no? Te está haciendo sentir no tan bien y puede afectar justamente tu bienestar. De acuerdo. Ok. ¿Cuál sería, en tu opinión, la relación más importante que tenemos que nutrir? Guau, sí, qué pregunta. Pues yo creo que ya que estamos hablando de autoconocimiento, definitivamente la relación contigo mismo, la relación contigo misma. Yo creo que ese es como un punto de partida importantísimo para a partir de ahí empezar a dar a otros. Por eso a mí esta mirada de la felicidad desde la psicología positiva, que es una mirada muy amplia, ¿no? Que incluye muchísimos elementos, me encanta, porque podríamos pensar que la felicidad es como un intento egoísta por solo pensar en uno mismo, pero me gusta mucho que no es así y que empieza por ti, pero implica este autoconocimiento, el entenderte, el descubrir cuáles son tus valores y desde ahí actuar en congruencia y eso necesariamente pues toca a otras personas, ¿no? Entonces creo que esa es como la relación más importante porque definitivamente pues irradia o impacta a quienes te rodean. Si tú estás contento, contenta, si tú te sientes pleno, si tú eres congruente con lo que para ti es importante y actúas bajo los principios que para ti son importantes, pues vas a ser, por decirlo así, un buen elemento para otros. Me encanta. Entonces, sí. Sí, y lo que estoy entendiendo es si quieres proyectar y nutrir tú también otras relaciones, pues necesitas primero estar bien en esa relación contigo mismo. Y aquí Gaby nos está preguntando, ¿cómo podemos hacer el censo y saber si te está drenando o no una relación? ¿Cómo se lo recomendarías? Sí, yo creo que inicialmente Gaby lo que diría es que te regalaras o se regalaran como momentos de reflexión. Si hay algo que no está como sintiéndose bien o adecuado, yo sí creo que es muy útil regalarse como estos momentos de reflexión, de silencio y empezar a conectar con eso que tal vez se está incomodando. A veces esta pregunta de te conoces a ti mismo suena muy obvia y obviamente decimos claro. Pero, y volviendo como a este mundo acelerado en el que vivimos muchas veces, no estamos tan conectados con nosotros mismos porque estamos como en este modo de avanzar, avanzar, avanzar. Entonces, estos espacios como de silencio y de reflexión y de conectar con eso que a veces no es tan claro, siento que hay algo que me hace ruido pero no identifico qué es, es como súper importante. Creo que, entonces, una recomendación, además de encontrar esos espacios, podría ser conectar con la emoción, con el sentimiento. Por ejemplo, cada vez que veo a esta persona me siento, y nombrar el sentimiento, ¿no? Me siento, ¿qué es lo que siento? Tal vez me siento insegura. O tal vez me siento muy drenada, muy cansada, ¿no? O muy ansiosa. Como tal vez identificar la emoción podría ser un buen inicio. Y algo que yo siempre recomiendo, que es una muy buena herramienta de reflexión, es la escritura. Tal vez, como escribir sobre cualquier cosa que llegue con respecto a esta relación. Eso puede ser una recomendación. Me encanta, me encanta. Y creo que nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Nuestro espíritu es sabio y en algún momento nos dicen, hay algo que no me está latiendo, ¿no? O algo que me vibra, pero no escuchamos eso. No nos damos los espacios que tú dices para poder, para reflexionar y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy sintiendo que me pueda dar pistas de lo que mi cuerpo ya sabe? Mi energía, mi sabiduría interna ya sabe y me pudiera decir, pues por aquí no es, o por aquí es más. Exacto. Debería ser más eso. Ok. Y Rosalía nos pregunta, ¿cuál sería el primer paso para comenzar a sanar la relación conmigo misma? Guau, sí, eso es una enorme pregunta y muy, muy importante, Rosalía. Y digamos que, bueno, todas las personas tenemos historias, ¿no? Que explican cuál es la relación que tenemos con nosotros mismos. Hay algo en psicología positiva que a mí me parece muy poderoso y que me encanta, que podría ser un elemento importante en esta pregunta y es este término de autocompasión, que es un elemento que se ha estudiado muchísimo en psicología positiva y que básicamente lo que significa es el construir una manera de tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a nuestro mejor amigo o a nuestra mejor amiga, que a veces sí pasa. O sea, somos mucho más amables, pacientes, compasivos, empáticos con otros que con nosotros, ¿no? Entonces creo que empezar a ser menos, el término autocompasión también incluye el empezar a construir este hábito de ser menos duros con nosotros, de ser menos críticos, de entender un poco más, creo que eso es como un buen elemento. Me encanta. Y realmente coincido contigo porque a mí me pasa que de repente me cacho con estos pensamientos de juicio hacia mí misma y eso hace que yo dañe la relación conmigo misma. Entonces, para nutrir, como dice Gaby por acá, nutrir mi relación me nutre, el poder tener, y esto te lo tomaría, Gaby, como un mantra, mi relación me nutre y es el poder tomar algunas cosas que puedan fortalecer los pensamientos de autocompasión, autocompasión, ¿no? En donde me cuido también, en cómo me estoy hablando, cómo me estoy tratando. Totalmente. Y eso me encanta que lo mencionen porque un elemento súper importante que para mí, pienso, es muy poderoso en este tema, es el de el lenguaje que usamos con nosotros, que muchas veces pasa desapercibido porque no hay audiencia, ¿no? La audiencia es nosotros solamente. Entonces, nadie lo está notando y creo que en términos prácticos, ese podría ser un paso bien interesante, es como decías tú, cacharnos en ese momento en el que estamos con esa voz interna, dura, crítica, y decir, un momento, ¿cómo puedo reformular esto, no? ¿Cómo se lo diría a mi mejor amigo? ¿Cómo se lo diría a una persona? ¿Qué quiero? ¿Cómo me puedo ayudar en este momento? Tal vez sí me equivoqué, pero bueno, ¿cómo me ayudo, no? A salir de esto sin dañarme. Creo que eso es un, o sea, una sugerencia práctica bien interesante. Me encanta, porque también creo que, como bien dijiste, el poder del lenguaje o el uso de las palabras, tenemos que ser como muy cuidadosos y tomar conciencia de cómo las estamos utilizando. Con otros, pero en este momento con nosotros mismos y traigo el recuerdo de que en una ocasión estaban trabajando con un grupo de personas y uno de ellos empezó a hablar esto del autocuidado y dijo, justamente eso, quiero ser más egoísta y en el buen sentido. Y entonces le dije, ¿por qué no cambiamos esa palabra de egoísta? Y él mismo consiguió la palabra de autocuidado. Y el impacto que tuvo en el grupo, cuando en vez de decir egoísta por cuidarme, dijo voy a cuidarme más, practicar más el autocuidado, hubo un cambio no solamente en él, sino en el grupo. Entonces ahí hay un poder de las palabras. Y lo que entiendo por lo que estás diciendo es no solamente detectarnos cuando nos estamos hablando mal, sino reformular y utilizar un lenguaje más compasivo. Sí, sí, totalmente. Y ahorita que dices eso, pienso en este elemento de la autocompasión, hay tres elementos importantes que los menciono rápido y que están muy conectados con eso que estás diciendo. Uno, es el de poder ser amables con nosotros mismos y poder decir, identificar, wow, entiendo que esto me está afectando o veo que me equivoqué y esto me causa esta sensación. Ok, ser amables en el trato, en ese lenguaje. Dos, que me parece también poderoso es, a veces tendemos a pensar que estamos solos en esa situación, que somos los únicos que nos equivocamos, que somos las únicas que perdemos la paciencia con los hijos, que somos los únicos que, etcétera, etcétera, ¿no? Y este elemento nos dice, no, todos los seres humanos pasan por diferentes situaciones. Entonces, el parar y decir, bueno, no, no hay nada malo conmigo por estar sintiendo esto o experimentando esto, también es poderoso. Y el tercero es como esta capacidad de darnos cuenta de la emoción, que también lo mencionamos en la pregunta anterior. Me doy cuenta de lo que estoy experimentando, lo entiendo, lo identifico y desde ahí actúo, ¿no? Para sentirme mejor. Y entonces, lo quiero ligar también a la importancia de las relaciones, esto que acabas de comentar me parece súper valioso. Esta amabilidad hacia nosotros mismos en el reconocimiento de lo que está sucediendo y luego conectar con otros como para también saber que no estoy sola o no estás solo y no eres el único descompuesto, que a veces eso es lo que sentimos, ¿no? Yo estoy descompuesto y no lo quieres decir, no quieres, pero te sientes fatal con eso. Y entonces ahí es donde entra el juicio más duro con nosotros mismos. De acuerdo. Y conectar con otros te hace reflejarte que no eres el único que está cometiendo errores, el único que no es perfecto, sino que a otros les ha pasado y hasta te puedes apoyar de lo que otros han experimentado y cómo han salido de esas situaciones. Y finalmente, pues, moverte hacia la acción reconociendo tu emoción y también espejeando la emoción con otros, es decir, reflejando que otros han sentido algo por el estilo. Me encanta este modelo que acabas de compartir. Invito a la tribu a que tomen nota de este modelo. Sí. Lo que tú comentas fue amabilidad, después el saber que no estamos solos, que hay mucha gente que pasa por lo mismo que nosotros, y la otra es conectar con esa emoción o identificar la emoción. Mindfulness, sí, estar conscientes de lo que nos está pasando. Y si quieren, aquí puedo escribir la autora de esto, que se llama Kristen Neff. Ajá, me encanta. Por si quieren investigar un poco más. Y eso que dices, Pati, de cuando nos sentimos solos y empezamos a pensar, es que soy el único, esto pues lo genera este aislamiento, ¿no? Que puede ser como muy, si se vuelve crónico, pues puede ser muy, 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 pues contraproducente, ¿no? Y ahí eso me hace pensar en también un elemento importante que es el de cómo las relaciones interpersonales positivas también están asociadas a mayor resiliencia. Sobre como un factor protector para nosotros. Cuando estamos atravesando por momentos difíciles, por situaciones complicadas, retos, etcétera, el poder tener clara tu red, ¿no? Como dice María Sirva, una otra persona muy interesante de este campo, el poder tener claro cuál es tu coro, es súper, súper importante. El poder pedir ayuda, poder decir, estoy atravesando por una situación difícil, recurro a mis relaciones, ¿no? Eso es un factor de protección. Me encanta, me encanta. Entonces eso también nos apoya a ser más resilientes, que nos ayuda a sentirnos mejor, a tener bienestar, y a tener estos momentos de felicidad. Sí, y a sentirnos conectados con otros, que hablábamos que es una necesidad fundamental que tenemos. Y así a sentir que pertenecemos. Y mira que también pasa cuando apoyamos a otros, porque también esto es en doble vía. Yo creo que siempre hay que preguntarse qué tanto las relaciones me están nutriendo, me están impactando, qué valor tienen en mi vida, y también yo cómo estoy demostrándole al otro que es importante para mí. Yo cómo estoy impactando la vida de las personas que me rodean, ¿no? Cercanas o no tan cercanas. Cómo estoy impactando y generando valor en los demás. Y esta parte de la resiliencia, digamos, también sale o se ve cuando ocurre algo y de nosotros surge como esta necesidad de hacer algo por los demás. ¿No? Estos, estos, sí, estas conexiones que, por ejemplo, no sé, cuando el sismo que tuvimos aquí en 2017, esa necesidad humana de conectar, de ayudar, de salió impresionante en todo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Entonces, definitivamente es un, sí, es un factor de protección entre las personas. Sí, es como si me voy a caer, pero hay alguien que me soporta y me levanta y evita que me caiga en muchas ocasiones. De exacto, sí. Me encanta. Buenísimo. Y yo he experimentado eso de cuando tengo este impulso por ayudar a alguien, siento que gano más. Ajá. Que esa parte de ayudar me ayuda a sentir que gano más, ¿no? Hay veces inclusive que siento que hasta le estoy quitando a alguien algo porque me deja ayudarlo. Porque siento que mi ganancia es mayor que la que pudiera yo aportarle. Entonces, me encanta este concepto. Y por aquí Gaby también nos dice, ¿al tener una buena relación conmigo misma, ¿es una manera de tener relaciones más sanas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Definitivamente yo creo en que el trabajo en uno mismo es fundamental para podernos relacionar mejor con los demás. Porque cuando tú haces este trabajo, te conoces, entiendes cuáles son esas áreas, digamos, positivas que tienes, luminosas, pero también entiendes cuáles otras, no tanto, porque todas las tenemos, y eres consciente, eres mindful de eso, pues desde ahí puedes tomar decisiones en cuanto a cómo actuar, ¿no? Sí, no sé si sabes o identificas que eres, que te irritan ciertas cosas, porque así eres. Pues si lo tienes presente, si lo trabajas, pues puedes regular de cierta manera tu comportamiento con otros cuando hacen algo que te molesta, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente sí. Y cuando te conoces también y tienes esta relación contigo misma o contigo mismo, también puedes poner ciertos límites, ¿no?, que te ayudan a ti a tener control sobre tu bienestar y a moverte como de maneras, pues, acertadas. De hecho, por ahí escuché en algún momento que la manera en como te tratas define cómo le estás dando permiso a los demás a tratarte. Entonces, si tienes una relación más sana contigo mismo, pues estás diciéndole o mostrándole al mundo cómo quieres ser tratado. De acuerdo, sí. Me encanta eso. Y por aquí Tania nos pregunta que en distintas teorías de la felicidad mencionan que este es uno de los pilares más importantes de la felicidad. Y la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente nivel de las relaciones? No estoy segura que entienda la pregunta. ¿Cuál sería un siguiente nivel? Y en lo que Tania nos aclara la pregunta, yo como la interpreto es, ¿cómo podemos llevar a un siguiente nivel nuestras relaciones? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para elevar esas relaciones? Ok. Sí, pues, bueno, empezando por la primera parte de la pregunta. Sí, las relaciones interpersonales han sido como incluidas siempre, por lo menos dentro del campo de la psicología positiva. Yo estoy segura que en otros, como un elemento importantísimo, no solo en este modelo, sino en otros. Y, como te decía, bueno, hay este estudio interesantísimo que ha encontrado que las relaciones interpersonales son determinantes en la salud física, en la salud neurológica, en la salud psicológica. Entonces, sí, definitivamente es un elemento clave. Y creo que esta pregunta de cómo llevarlas a otro nivel, yo creo que, bueno, también podríamos hablar de varios elementos, pero hay algo que, por ejemplo, me parece interesante, que a veces nos resulta extraño, pero uno de los elementos que, por ejemplo, bueno, enseñamos en el programa y he estudiado, es esta posibilidad de dejar que suceda el conflicto entre las personas. Que eso a veces suena como amenazante, pero creo que es un elemento importante porque a veces tendemos como a idealizar las relaciones, sobre todo las relaciones cercanas. Mi relación con mis hijos va a ser perfecta. Me encontré a esta persona, tenemos este imaginario de Hollywood, de cuando encontré a mi pareja, todo va a fluir perfectamente. Y no, la realidad es que no es así. Y la realidad es que los conflictos suceden, las diferencias ocurren, las tensiones aparecen, ¿no? Las relaciones son un proceso, como decía al principio. Y me parece que esta idea es importante porque cuando de cierta manera normalizamos el conflicto y entendemos que puede ocurrir, no que aceptemos que nuestra relación solo sea conflicto, porque tampoco eso es otro, pero cuando lo normalizamos y entendemos, pues podemos actuar como con más espacio, más oxígeno para, ok, enfrentarnos al conflicto de una manera productiva, encontrar herramientas para enfrentarlo y aprender de eso, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, se me ocurre cuando hablamos de cómo, sí, cómo llegar a otro nivel. Y tal vez definitivamente yo siempre hablo de escuchar de la comunicación. Creo que eso también lo hemos oído mil veces, pero es tan importante y a veces no somos buenos escuchando. Y también que esto es muy de la psicología positiva, creo que lo que podría decir también en términos prácticos es estar muy atentos a poner el foco también en lo positivo que tiene la relación, la relación que sea, porque como seres humanos estamos también diseñados para que lo negativo sea lo que nos atraiga más, nos impacte más, nos fijamos mucho más en lo negativo. Eso se llama el sesgo de negatividad. Y cuando estamos en relaciones de largo plazo, con personas que son muy cercanas a nosotros, a veces perdemos ese balance y nos vamos a lo que no funciona. Entonces tal vez algo que a mí me gusta mucho es cómo usar el aprecio para mantener un balance, claro, entre lo que no funciona, entre lo que está mal, pero también entre lo que sí apreciamos del otro, lo que el otro hace o por la familia o por mí o por la comunidad o por el trabajo, cuáles son esas fortalezas que trae esa persona a la relación, que sí funciona y como poner en práctica esa palabra del aprecio en la relación. Me encanta. Y esto me suena mucho a que estamos haciendo esas inversiones en nuestra alcancía de las relaciones. Ese aprecio puede ser un buen depósito a nuestra alcancía de las relaciones. Totalmente. ¿Cuál crees tú que es el paradigma más fuerte que tenemos como sociedad hacia la felicidad? Uf, hay muchísimos que nos hacen daño, tal vez si no, como mitos. Hay muchísimos que no nos ayudan, pero yo creo que uno muy fuerte es esta idea de que la felicidad está allá, lejos, y que tenemos que correr para alcanzarla y que una vez ya la alcancemos, ya, ya estamos, ¿no? Entonces creo que esto es un paradigma que nos hace mucho daño, porque es un paradigma rígido, contrario a que si la vemos como un proceso que tiene altos y bajos, que es un aprendizaje, que siempre nos va a acompañar, ¿no? Pues es bien distinta la mirada. Me encanta, porque aparte lo estoy conectando con este paradigma que también tenemos de tener una expectativa de las relaciones perfectas sin conflicto, y realmente el conflicto puede ser parte de eso, que nos ayuda inclusive a conocernos mejor. Y a crecer a partir de eso, totalmente. Y por aquí Nancy nos pregunta, ¿esto tiene que ver también con el nivel de inteligencia emocional? Qué buena pregunta, sí. Yo creo que, yo pienso que ambos temas están muy relacionados. El cómo tú construyes una relación positiva y cómo gestionas tus emociones en favor de eso, ¿no? Creo que hay una conexión clarísima, y sé que es el próximo tema de la siguiente sesión, pero sí, yo sí creo que está muy relacionado con la gestión emocional, y nuevamente con el autoconocimiento, con el generar esta conciencia de cómo las emociones nos están impactando minuto a minuto en el día, pero muy pocas veces nos damos o somos conscientes de cómo eso está impactando nuestro comportamiento, nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre nosotros y sobre los demás que están con nosotros. Entonces, sí, sí creo que hay una conexión clarísima. Y si tenemos conflicto o inversiones saludables en nuestras relaciones, pues también va a generar diferentes tipos de emociones. Como decías al principio, hay relaciones que nos generan felicidad y relaciones que nos generan sufrimiento, y ahí hay emociones todo el tiempo, ¿cierto? Sí, exacto, exacto, sí. Y es una tarea difícil porque el gestionar las emociones es muy difícil, pero igual es un proceso y creo que es súper importante. Me encanta. Quiero hacerte una pregunta ya para ir cerrando, y esta pregunta se la hacemos a nuestros invitados. María Ángela, ¿tú te consideras inmune al caos? Definitivamente no, no, no soy inmune al caos. Mira que justo empezamos la conversación hablando de este mundo caótico a veces, acelerado, y creo que uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos que vivimos en este siglo es aprender herramientas para navegar el caos, la incertidumbre, las múltiples demandas. Entonces, no, no me considero inmune al caos. Me considero como una persona siempre abierta a aprender, a gestionarlo, y tengo algunas herramientas que me ayudan, pero es un compañero permanente. Me encanta. Pues quiero darte las gracias, María Ángela, la verdad es que aprendí montones, he disfrutado muchísimo la charla. Y bueno, la siguiente sesión, como dijiste, el siguiente episodio, vamos a hablar de este último pilar, que es el de emociones. Y nuestra invitada es Nancy Martínez, y me encantaría. Nancy Martínez, pues obviamente también es coach, ha trabajado muchísimo con el tema de psicología positiva también, ayuda a muchísimas personas, y ya hablaremos más de Nancy, pero ¿qué te gustaría preguntarle a Nancy? Sí, sé que Nancy trabaja, o también, sí, trabaja con organizaciones, con líderes, con, ¿no? Y estaba pensando que sería muy interesante saber qué piensa ella de, porque las emociones por muchos años han sido consideradas como elementos que nos estorban, que debemos ignorar, que no son importantes, y ahora la ciencia como que ha iluminado un poco este tema y ha dicho, no, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, la pregunta para ella sería, si ella siente que en el mundo de las organizaciones, esto también es algo que está cambiando, y si esta parte, que como nos preguntaba Nancy, creo, esta parte de gestión emocional, sí está cobrando como una importancia mayor ahorita, no, sería interesante ver qué piensa. Buenísimo. Pues tomamos nota y le vamos a compartir tu pregunta a Nancy, va a ser buenísimo escuchar su respuesta, y bueno, encantado de platicar aquí contigo de todo lo que hemos aprendido contigo, muchísimas gracias María. Muy honrados de que hayas participado con nosotros en este proyecto, en donde, pues ya lo saben amigos, no, no, este, la felicidad no es un cuento de hadas, es una decisión, y son tus decisiones, no tus condiciones, las que te van a llevar a lograr eso que deseas en tu vida. Entonces, por favor, participen con nosotros en el próximo episodio, ya tuvimos una probadita de cómo impactan nuestras emociones en nuestro bienestar y cómo estos bienestares o estos pilares son súper importantes para tener esta felicidad que siempre estamos tratando de alcanzar y acabar con este gran mito.